...de Gonzalo Moreno y de Portín. Bueno, bueno, mientras tanto... ...de todos los otros, afiliados de los pueblos del distrito. Así que bueno, le damos los buenos días a Mariana. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Y buen día a toda tu audiencia. Bueno, contame, ¿de qué se trata estos regalitos? Bueno, mirá, para el Día del Padre hicimos también sorteo gratuito para todos nuestros afiliados, que constó en dos canastas con artículos de alimentos. En este caso, para el Día de la Madre, que es el Día de la Familia, para el Día de la Mujer, darle unos mimos también a nuestras madres, a las madres y esposas de los municipales, nuestros afiliados, son dos productos para la mujer, que consisten, ya verás acá, en jabones, perfumes, cremas, bueno, esas cosas. Como para mimarlas y como para que las mamis se pongan lindas. Sí, así es, que se pongan lindas. Decidimos que no sea cuestiones de alimentos, sino una cuestión ya de uso personal. Hasta algunos perfumes que son, perfumes, porque sé que es un tema muy delicado, es el tema de perfumes, pero son los tipo agua, no sé cómo se llama, hay colonias y perfumes de agua, porque es un agua muy suave, que lo usa todo el mundo. Bueno, vamos haciendo el sorteo entonces. ¿Quiénes te acompañan? Nombralo, nombralo. Ah, bueno, estamos conmigo, estamos conmigo acá los compañeros, que te pedimos un poquito, yo te permito que lo hicieran. Están cerquita, está la comisión, está René Cremat, está Uto Pérez y Raúl Milla. Y por supuesto, nuestra secretaria incondicional, Silvia Gómez, de resta. Bueno, Silvia tiene la bolsita. Silvia tiene la manisca. Ahí está, y vamos a ir sacando. Bueno, ¿quién saca el primero? A ver. ¿René? Bueno, ahí está. Vamos a ir sacando, a ver. Porque todos los premios tienen un numerito. Uno, dos, tres, correlativo. Vamos a ver, ¿quién se lleva el primero? Afiliados de América, le decimos a la gente. Bueno. Afiliados de Andrés. Mariana se debe poner los anteojos, está como yo. Sí, sí, por favor. Noé Verónica, del Hospital Municipal. Verónica Noé, que trabaja en el área de radiología del hospital. Ahí está. Bueno, el segundo. El segundo. Ay, estuvo recién en el sindicato. El hombre hincha de River, Demetrio Modón. Sí, estuvo recién, recién acaba de irse, es el número dos. Va a quedar bien, Demetrio, me parece, con este regalito. Bueno, vamos con el tercero. A ver. El tercero. Saca Mariana. Son todos iguales los papelitos, le decimos a la gente. García Alberto, de Corralón. Alberto García, del Corralón, se lleva el tercer regalito. Bueno, hay de todas las dependencias, ustedes vieron, hasta ahora salió una persona del hospital, una de... que trabaja en la vía pública y uno del Corralón. A ver, Huguito Pérez. Gagliotti y Damián, Cementerio. Bueno, ahí está. Gagliotti y Damián, el cuarto. Vamos con el quinto. Por supuesto que, por ahí hay ganadores varones, pero los regalos son para su esposa, su hija o su madre. Ahí está. Gómez Miguel Ángel. Gómez Miguel Ángel, ¿dónde trabaja? Mariana. Los conoce a todos, Mariana. Gómez Miguel Ángel. Estamos... El sexto. Herrera. Jorge Omar. Jorge Omar. Corralón. Corralón también. Muy bien. Ahí estamos. ¿Saco uno? A ver. A ver, a ver. Aquí le doy suerte. Mabel Rubio. Ay, Mabelita Rubio. Trabaja en el hospital, Mabel, ¿no? El dispensario. El dispensario. Bueno, ahí está. Mabel Rubio también se lleva su regalo. La mamá de Facundo. Bueno, el número siete. El número ocho, perdón, el que vamos a sacar ahora. A ver. Uno más. Lo saca Silvia. Barruti Mario Vicente. Mario Vicente Barruti. Corralón. Corralón, ahí está. El número ocho. Muy bien. Después le vamos a mostrar las imágenes y le vamos a contar todo detallado a través de Master News todo lo que suceda en este sorteo. Le vamos a volver a reiterar todos los ganadores. Ramón Ambrosio Parra. El noveno premio para Ramón Ambrosio Parra. El décimo. A ver. Décimo. Vamos revolviendo. Ahí está. Herrera Alberto Osta. También del corralón. Mariana está ahí. El pico. Ah, mirá vos. Bueno. Va a quedar bien con Alejandro, su señora. A ver. La suerte para quien nosotros. Uy, se me cayeron. Cristian Torrilla. Minino. Mirá, Minino. Bueno. Ahí está. Bueno, Minino, vas a quedar bien. Me parece que te salvaste el regalo del día de la madre para tu señora. A ver. Saca René. René Hortellado. Gladys Beatriz Hortellado. Ahí está. Muy bien. Qué linda bandeja. ¿Cómo me hacen falta esas tazas? Yo que tengo dos tazas en mi casa, Mariana. Tenemos que turnarnos para tomar el té o la leche. Bueno. Qué grande, Mariana. No, pero yo le dije en pronta. No, es cierto que tengo dos tazas, eh, nada más. Pero le dije en pronta. Mariana, bueno. A ver, contame un poquito. ¿En serio me vas a regalar esto? Bueno. A ver. Mirá vos. Qué grande, Mariana. Mi señora se debe estar viendo. Porque saben que es cierto que tenemos dos. La herida de la madre. Bueno, ahí está. La herida de la madre. La herida de la madre. Y nos saca la foto. Un poquito después me la pasa. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Ahí está. Las dejamos acá porque vamos a seguir charlando. porque el 6 de noviembre se viene la fiesta del Día del Municipal en la Sociedad Española. Sí, sí, bueno. Hoy esta noche tenemos reunión de comisión directiva para ya ultimar todos los detalles. Pero tenemos, bueno, venimos desde esta reunión de meses preparándonos porque decíamos, tenemos cada día, cada año es un año más y tenemos que disfrutar, estar en familia, buscar esa unidad de la que siempre tanto hablamos las familias municipales. Así que primero teníamos una fecha, se nos controponía con la expo, entonces tuvimos que cambiar y bueno, las fechas. Decidimos el día 6. ¿Por qué? Porque conseguimos que el Intendente Municipal nos trasladara el día 8 al día lunes 7. Entonces va a ser la cena el día domingo 6 a las 21.30 horas en la Sociedad Española. Va a ser una cena show con Pequito, con Pequito, el show. Yo no lo conozco, pero la gente de la Comisión del Municipal. Ellos dos sí lo conocen. Sí, 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 sí. Lo conozco, pero yo me lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco. Estuvo hablando, le hablemos de la Comisión, lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco. Entonces, si estuvo, mira, pongo, metimos 300 personas, muy contenta. Así que esperemos que pasemos un lindo día del día de la familia personal, del trabajador, como todos los años. Nos entregaremos los reconocimientos a los que cumplen 25 y 30 años de servicio, a los que se jubilan y las autoridades, como siempre, que yo digo, que nos acompañen y nos acompañen. Por supuesto que tenemos la colaboración de la municipalidad. Si esto fuera así, esto no sería così. Y si ha pasado tantísimo de las ciudades. Bueno, lo que ya hace varios de los últimos años que lo tuvimos hacierto en toma de vida. Así que esperamos que pasemos un lindo y las tarjetas ya están en venta a partir del día. Aquí, en la sede. En la sede del Cinturón, sí, sí. A partir del día lunes están este... ¿Aquí va el valor, Mariana? 180 pesos los adultos y 80 pesos los niños. Bueno, ahí está. No tengo ya que estar en los cinturones en la cena. Ya sé, a mí me parece que contratamos un servicio al cual hay que abonar y todo el movimiento que esto genera. Pero los afiliados tienen la posibilidad de que ellos los puedan descontar en cuenta. Otros plan son dos, otros cuatro. Pueden descontar dos, tres, cuatro cosas. Bueno, así que el domingo 6 de noviembre a la sociedad española, a todos los municipales, porque el lunes 7 no trabaja. No se trabaja. El lunes 7, el intendente, a quien le agradezco, porque la verdad que es la primera vez que se traslada... Cerca el microfonito, que si no se corta. Entonces lo pedimos, las semanas estuvimos pidiendo y le dábamos el motivo por el cual, en martes, entonces ya hacía el lunes un periodo de largo. Y después no nos va a cambiar esta historia, el trabajador trabaja igual, el hospital no deja de trabajar, porque tienen que cumplir los turnos igual. Así que no cambia mucho el tema de las situaciones de que tengamos que alunos. Mariana, esta traba. ¿Habrá posibilidad de algún anuncio por parte del sindicato, del intendente? Porque está muy de moda el tema del bono, el bono del fin de año para los sindicados. Claro, pero nosotros, el tema del bono... Estoy tomando un poquito de agua. Nosotros no lo llamamos bono, ni tampoco estamos de acuerdo con los adentro que hay en la CGT. Bueno, es un tema para largo de charlar las situaciones de la CGT, a la cual nosotros estamos adheridos a la afectación y por ende a la CGT. De la forma que está trabajando la CGT, no yo, personal, como fiscalista, no estoy para nada de acuerdo en la forma de trabajar y todo lo que hicimos este año, y no nada que consiguió la CGT, y no nada que consiguió la CGT, los gremios de la CGT. Bueno, nosotros tenemos todos los años, que ya viene de varios años, un premio motivador, no me sale la palabra ahora, para los empleados municipales. Y va a ser bastante importante y lo va a dar, el monto lo va a hacer. Vamos a tener dos, para el día de montaña, todos los años, y para Navidad. Este es el anuncio del monto que está a dar en estos días. Muy bien. Bueno, pero además, por el tema de que nosotros, otra de las cosas, que ayer por ahí se dio en otro medio, el tema de la... Nosotros hablamos siempre de la tripartita. Yo nunca hablo de paritaria, porque tendría que sentarme con vos y explicar que una ley está prorrogada hasta diciembre, de la paritaria que nos modificaría el estatuto para el empleado municipal. No existiría más la que está funcionando ahora y ni siquiera otra. Ya los empleados no la saben, no se han escuchado hablar, no se han escuchado nada de eso. Yo siempre hablo de la tripartita que cumple 16 años, 16 años, por ordenanza de que nosotros tenemos la propuesta tripartita. La propuesta tripartita que integra el sindicato, los bloques de concejales de los partidos políticos que están en el Consejo y el Ejecutivo. Claro, de esta manera, nosotros, ¿qué nos ocurre? Que somos los únicos en la provincia de Buenos Aires, somos pioneros en esto, de la comisión tripartita. No lo tenemos por ordenanza, no necesitamos para juntarnos el Consejo Liberante, el Tendente y el Sindicato. No necesitamos esta ley de la que se tiene que aliviar. Están desesperados los premios principales para que se aplique, para poder juntarse con los intendentes por la ley. Nosotros con la ordenanza tenemos la propuesta. Nos podemos poner de acuerdo... ¿En el primer año del gobierno de Abuela, aproximadamente? Sí, en el año 2000. El año 2000. Él lo tomó en ese momento como proyecto. El proyecto fue presentado en ese momento porque lo estamos buscando. Él lo tomó, con nosotros que falta aprobó y aplicó por su gobierno. Lo que no pensaría que iba a ser tan pronóstico, entonces aprobó. Y después tuvo que cumplir esa ordenanza que hacía que llamara antes, de que el presupuesto fuera el Consejo Liberante, de esta forma podemos debatirlo. Porque si no, después de muy largo de discutir el tema de la baja salarial de los delegados municipales, en el Consejo Deliberante, con todos los otros temas de salir de una política de vida social. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ya acordamos, y partimos con el Consejo Deliberante, con los representantes de los bloques, con el Intendente y el Sindicato. Bueno, cada uno ponemos la posición, discutimos, pasamos a cuarto intermedio. Y así llegamos a acuerdo. El año pasado acordamos, sin tener el presupuesto de la provincia aprobado, un 30% de recomposición salarial. O sea, que en enero nosotros, los delegados municipales ya estaban cobrando el 20% de su bolsillo. Y a partir de enero, el otro 10%. Lo que eso está cumplido, es un nuevo banco, significó el 32%. La inflación nos superó. No digan, por favor, que yo, uno está de acuerdo, porque sabemos que vamos a comprar y que el dinero no alcanza. Porque quisieron dar esta interpretación como que el sindicato está de acuerdo. Sabemos que no alcanza. Pero también reconocemos, de todos los que nosotros, el último día de cada mes, nosotros cobramos el sueldo. Se le entrega la ropa al trabajador municipal. Este año se entregó, se cambió el nuevo informe, el personal administrativo, el ecorralón, el salud. Estas cosas se van a hacer bien. Yo estoy en la Federación el martes pasado, que se reunió en el Consejo Directivo. Sé cómo están los otros sindicatos. A mí no me la van a contar. A mí no me la ven. Me la van a contar porque sé cómo están los otros sindicatos. Con sueldos compuestos, con un básico, muy cerquita de acá tenemos el básico de 2.800 pesos, y después con remuneración. ¿Cuánto es el básico más bajo? Nosotros, el básico más bajo es 5.700 pesos. ¿Es la categoría 1 esa? En la categoría 1 no hay nadie. Sí, en la categoría 1 es que no hay nadie. Es la categoría porque acordamos con él, de la 2 para arriba. Y bueno, y pasa nada. Hasta los 7.000 pesos. No es de los básicos. Nosotros nos estamos esperando, porque nosotros a ese básico no es que sumamos el porcento de prestigio, el porcento de títulos. A la antigüedad, nosotros tenemos 8.000 pesos también, o más. No le contamos las horas de, acá se está en la 5.000 pesos. Ahora está aquí con la lista, pero sí tenemos que esto para la educación, no acá. Pero nosotros tenemos todo esto. Ya no debatimos, tenemos cuestiones acá, para los pocos campos, para los compañeros, del salón, del hospital, bueno, de todos lados. Que acá se ponen los lugares de trabajo, las convocatorias, y después son unos pocos que se indica, sino que se está conformando. El sindicato, con este normal, se sufre fuertemente para ir a hacer una oposición, como otros años, ustedes han dicho, precisamente, los empujamientos que hemos tenido, porque justamente la presión de las bases, las bases de trabajadores. Hoy aquí los empleados, están tranquilos, vienen hoy, están entregando la sombra, la sombra con todos los comercios, dicen que el sueldo no alcanza, pero no más. Entonces, pero no por eso, nosotros nos quedamos, con la parte de la sala. Este mes de octubre, nosotros, la Comisión Tripartista ya, se va a reunir, lo que invocará, con la norma secretaria, con la secretaria, con la secretaria, de las tiendas, con la presidencia, con Mauro, ya. Está pensando en el que no tienes que hacer. Exactamente, ya es reunirnos, ahora este mes, sé que están esperando, también, los números de, 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 participación, que van a tener reuniones, y allí, vamos a hacer, los opositores, tendrán la posibilidad, de poner, porque, porque también, tiene obligación. Está, es errónea, la concepción, de decir, no, es el sindicato, el que tiene, únicamente, es el que vive. No, el sindicato, es una cuestión, está jugando, este, no, acorde, en sustancia, también está el Consejo de Liberantes, el Consejo de Liberantes, todos los consejales, los consejales, que pueden presentar proyectos, y, yo recordaba, que en otras épocas, no era del Ejecutivo, el que presentaba, el proyecto de aumento, el salarial, salía del Consejo de Liberantes, el Consejo de Liberantes, me acuerdo que, en la época, en el que, en el que, en el curso, hubo una relación, y ayuda, y esos competentes, siempre presentar, ese proyecto, y debatir, el símbolo, los principales, y la investigación, así que, nosotros siempre estamos, a la lucha, pero, creo que son tiempos, de, diálogo, de unidad, y, de esta forma, cuando fueron, los momentos, que hubo que, 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 yo lo hice, y hemos puesto, todo para, bueno, esa, el tiempo, y los años, nos enseñan, a veces, que, podemos, conseguir, las cosas, a través, del diálogo, del consenso, siempre, tenemos que, no, dispuesto, a enfrentarnos, para, tenemos que, generar, El ejecutivo, tendrá que, de alguna parte, solo, el PSD, y, el proceso, de 20.000, todos, conceptuar, que sea, lo mejor, para los trabajadores, los principales, los servicios, que demanda, la, 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 las próximas semanas, que se vaya un día a la radio, y vamos a hablar de política, específicamente de política, ¿eh? Bueno, sí, sí, cómo no, cuando, cuando quieran, mirá, y otra cuestión, nosotros, tenemos en la lista que hemos formado, y que tuvimos elecciones, yo estaba justamente acá, en febrero, estaba internada con mi esposo en Bahía, y se hicieron las elecciones, y las chicas, que, la, que tuvieron en la reunión regional, eh, fueron, y a C. de Juanita Fernández, en el julio, a representar, 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 entonces, es decir, que nosotros, en la región, somos, en un tema sueldo, estamos entre los tres primeros, y, me arriesgo, me arriesgo a decir, que en la provincia, somos, bueno, ahí está, son 135 municipios, en la provincia, para tenerlo en cuenta, Mariana, te agradezco, no, por tener, la secretaria general, del sindicato, de trabajadores municipales, de Rivadavia, Mariana Vélez, vamos a estudios, y en un ratito, estamos regresando desde allí, Ricardo, ¿me escuchás? A ver, ¿me escuchás? Sí, no sé si estará escuchando, Mariana por ahí, pero bueno, igualmente, se lo pasamos, le mando muchos cariños, a Mariana, dice, Mabel Rubio, feliz día, a todas las mamás, en su día, bueno, ahí está, te escuchó, te escuchó Mariana, así que, les manda, saludo ahí, Mabel Rubio, que también tuvo suerte, de ganarse, un regalito, un regalito, nada, bueno, después vamos a contar todo el listado detallado de los ganadores de los sorteos del Día de la Madre del sindicato, vamos a estudios, Diego, y un regalito estamos regresando desde allí para cerrar la semana, para cerrar ya en el mediodía, la mañana de la radio, chau, hasta luego. Chau, hasta luego, Ricardo.